No empiezo una campaña, empiezo una conversación con vosotros, con América. Supongo que hubiera podido quedarme en casa haciendo galletas y té, pero decidí ejercer mi profesión, a la cual accedí antes de que mi marido se dedicara a la política. Tengo que decirles que desde mi punto de vista, nuestro matrimonio es sólido. La gente que atacó a mi marido hizo de un problema privado un asunto público. Me gustaría volver a la Casa Blanca, pero introduciendo cambios audaces, cosas que no fueron posibles en el primer gobierno Clinton.